hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien antes de iniciar el vídeo les quiero ofrecer una disculpa porque mis vídeos anteriores los subí con un poco de baja calidad pero ya configure mi programa así que espero que se vea de mejor manera para que ustedes lo puedan disfrutar de igual forma espero que los vídeos anteriores y los hayan podido entender y que la calidad no haya podido influir sale ok el día de hoy les voy a explicar el proceso constructivo y el diseño de un rock garden que lleve a cabo hace prácticamente 8 a 10 meses lo que les voy a comentar primero es lo que platiqué con los clientes y lo que vi al momento de subir a la azotea es de que estaba un domo a mitad prácticamente de la losa de azotea lo cual no te genera mucho espacio para circular entonces lo que ellos querían era es obtener mayor circulación un área donde pudieran estar en fiestas reuniones descansando etcétera lo cual se me vino a la mente crearles un rock garden una especie de ese tipo para que ellos podían estar tranquilamente con sus familiares o amigos disfrutando en esa parte para lo cual llevé a cabo la idea de demoler este domo porque si se pueden dar cuenta nos quita muchísimo espacio prácticamente entonces esa fue la idea pero también una controversia que estaba analizando era cómo rescatar la luz natural porque aquí abajo de este pozo está prácticamente el garage en esta área entonces todo esto bajaba la luz natural pero sin ningún problema llegamos a la siguiente solución prácticamente les voy a mostrar ya cómo les enseñe el proyecto a los clientes para que estuvieran de acuerdo aquí nos damos cuenta de que tenemos ya el modelo de remodelación de azotea verde para llevar a cabo todo este proceso fue lo siguiente sale una vez demoliendo el domo o que se fuera de moler el domo nosotros íbamos a poner seis piezas de vitroblocks de 30 por 30 las cuales nos iban a generar mayor iluminación natural en el área del garage sale una vez que se analizó esta idea la echamos a andar por así decirlo se demolió el domo se empezó a generar el armado con varillas de tres octavos buscando siempre las varillas de existentes para que se amarraran se hicieron buen anclaje es muy importante eso ya que pues si hay que reforzar bastante esta área porque se va a utilizar entonces una vez colocando las varillas y el armado con tres octavos se llevó a cabo la colocación de los vitroblocks y una vez que se colocaron las seis piezas de vitroblocks nosotros pasamos a colar lo cual también es muy importante simbrar de mejor manera para que quedara perfectamente liso y una vez que se generó ya ese apartado de la colocación de los vitroblocks pasamos a lo que fue la parte de la estructura para el domo la cual está compuesta por tres perfiles de distintas medidas del número 4 3 y 2 pulgadas sale perfil montén los postes son del número 4 los secundarios son del número 3 y los terciarios son del número 2 prácticamente para tener un buen amarre nosotros generamos esta estructura y además a base de soldadura sale ya que la soldadura es bastante buena nos causa mayor rigidez prácticamente porque lo que va a detener es el policarbonato que algunos dirán que no pesa tanto pero al final de cuentas con la dimensión que es prácticamente 44 metros cuadrados pues si está bastante amplio no creen el policarbonato es color bronce lo cual nos va a ayudar bastante para que se puedan llevar a cabo las reuniones familiares nosotros lo planteamos de esta manera a los clientes para que ellos pudieran disfrutar de igual forma se iban a colocar aquí luminarias para que la noche pudieran tener luz artificial y que se viera bastante bien la verdad un área así más o menos también para que ellos pudieran contemplar que pudieran hacer carnes tener zona de billar un área con unas con unos sofás unas sillas unas mesitas plantas y aquí colocando lo que es un muro verde porque si me regreso al modelo del estado actual prácticamente aquí lo que se hizo fue subir la barda aprovechando la colindancia para que también se aprovechara de mejor manera la colocación del muro verde sale ok pues eso prácticamente fue lo que se planteó con los clientes podemos darnos cuenta de todo esto es un diseño que nos gustó bastante los clientes también muchísimo esta idea también les fue fenomenal además de la colocación de un nuevo piso con apariencia de madera para que diera ahora sí que esa impresión de que estás en un roof garden de una azotea verde y que sea algún confort entonces pues este prácticamente es el diseño que les quiero presentar ahorita los voy a dejar con el proceso constructivo de cómo se llevó a cabo les voy a dejar algunas notas para que ustedes las vayan tomando en cuenta si son estudiantes o de igual forma si son ya profesionistas que les sirvan este vídeo recuerden que si tienen alguna duda lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios sale chicos y bueno los voy a dejar con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.